La que de mi se enamore yo, voy a ser feliz y concuro Innovando éxitos, estoy por de lejos, bien lejos Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy De donde vengo y voy Desde que te vi, mi mentira perdí Y en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me bailé al pensar, que mío nunca serás De mi enamorarte Mira que El tranque de mi enamoré yo Voy a ser feliz Y con tu amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiere a Dios Enrique de mi Te enamores tú Voy a ver por fin Y una vez la luz Y me desearé De esta soledad De la esclavitud Ese día en que Tú Tú De mi Amor Te enamores Y yo Veré Por fin De una vez la luz Directo Directo A tu corazón El campo de Dios Me sentía muertendida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón El trabajo El trabajo El casa es clava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor Un relámpago en la oscuridad Amor Latigazo de electricidad Amor Terremotos agudiéndome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón 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 Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón 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 Hazte otra vez En tus brazos me vuelves a estremecer Haz que hierva la sangre Por mis venas Corazón 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 Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón 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 Haz que otra vez En tus brazos me vuelves a estremecer Llévame a las estrellas Llévame El banco de lejos Bien lejos Bien lejos Corazón 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 Corazón